Respecto a lo sucedido durante el gobierno del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, elegido en unas elecciones transparentes y legítimas. Denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestas violaciones en Colombia. En un giro significativo que resalta la preocupación creciente sobre la situación de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Colombia, el representante a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, anunció la decisión de presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ante el mensaje que alerta sobre la ruptura institucional, hemos decidido junto a varios congresistas de la República instaurar una denuncia. La acción surge en respuesta a una serie de eventos ocurridos durante la administración del presidente Gustavo Petro, cuya elección fue destacada por su transparencia y legitimidad. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viajaremos la próxima semana a la ciudad de Washington personalmente. El comunicado detalla una serie de acusaciones graves, incluyendo la suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos sin fundamento legal, presiones indebidas a testigos para incriminar al presidente, criminalización de apoyo político y el uso de instituciones estatales para la persecución política. Porque consideramos que es de máxima gravedad para la democracia de América Latina. Estas acciones, según Toro Ramírez y el grupo de congresistas que lo acompañan en esta denuncia, constituyen una amenaza significativa para los pilares democráticos no solo de Colombia, sino de toda América Latina. ¿Cuáles son los hechos? Se ha presentado suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales. La delegación colombiana, liderada por Toro Ramírez, tiene programado viajar a Washington la próxima semana para presentar personalmente su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La petición central es que la Corte admita la denuncia y proceda a realizar una investigación imparcial sobre los hechos denunciados. Investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos con el objetivo de incriminar al señor presidente. Además, instan al Estado colombiano a garantizar el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos, incluidos el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, asociación y la participación política. La criminalización y apoyos políticos, el uso de instituciones para la persecución política. Estos son los hechos. Este movimiento subraya la urgencia que los legisladores ven en la necesidad de la comunidad internacional para asegurar la protección de los derechos fundamentales y el mantenimiento de la institucionalidad democrática en el país sudamericano. Pero esta serie de eventos sugiere unas violaciones a varios derechos humanos y principios democráticos, incluyendo el derecho a la justicia y al debido proceso. La situación pone de relieve las tensiones existentes dentro de Colombia y plantea interrogantes sobre el Estado de la democracia y el respeto a los derechos humanos sobre la actual administración. La libertad de asociación y expresión, el derecho a participar en el gobierno y en la vida pública de su país. Analistas políticos y observadores internacionales aguardan con interés la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la potencial implicación de este caso para la política interna de Colombia y su posición en el escenario internacional. ¿Qué pedimos? Ante estos hechos solicitamos a la CIDH que admita esta denuncia y examine de acuerdo con sus procedimientos. La presentación de esta denuncia ante un órgano tan relevante como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo refleja la gravedad de las preocupaciones expresadas por los congresistas, sino que también abre un espacio de diálogo y escrutinio que podría tener repercusiones significativas para el futuro político y social de Colombia. Que realice una investigación imparcial sobre los hechos denunciados. Instar al Estado colombiano a garantizar el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, la asociación y la participación en política. Ya, va a gallera, llega un presidente de Uribe y entra ahí. Esta situación requiere urgentemente que la comunidad internacional asegure la protección de los derechos fundamentales y el mantenimiento de la institucionalidad democrática en Colombia. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.